Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más en el canal y el día de hoy vamos a hacer el tab de la hermana y obviamente le tuvimos una invitada especial y ella es... Yo Preséntate Quiere que diga mi nombre Este es mi hermana menor Que es como un gol y te apresenta, ¿te habla? Hola Vamos a empezar chicos La primera pregunta es ¿Cuál es mi comida favorita? Sopa Y aparte de sopa Espagueti Aparte de eso, no es espagueti Ya, ¿te gusta esto? Si No, no es bueno Tu comida favorita es Toda la comida chatarra de la calle ¡Pizza! ¿Quién fue mi primer novio? Ok, dale pues ¿Y cuál fue mi primer novio? Jonathan el flaco ¿Cuántos novios he tenido? ¡Ey! ¡Uy! 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 ¡Ah! ¡Dos novios oficiales! ¡Dos novios oficiales! El segundo estilo quería muchísimo Y ya no quería mucho Pero bueno Ok ¿Cuál es mi golosina favorita? ¡Chuso! Es una que venden en la universidad Es una que te regalaron para tu cumpleaños A Lace lo tiró en la carta Espérense Es algo que yo como todos los días Y tuviste ahora que tú fuiste a mi casa Yo tenía bastante de eso Yo siempre lo digo Esa es mi golosina favorita ¡Ey! Espérate Hasta Dijiste que viste el video Y hasta lo dije con el video Esa es mi golosina favorita No sé Espérate Espérate ¡Chiclin! ¡Ey chiclin! ¡Ah! Ya Espérate Es la galleta Oreo ¡Eso no es una golosina! ¡Eso es una golosina! Golosina es todo azúcar Golosina es golosina ¡Golosina es chiclin! Oye golosina es eso Ya Bueno Tu golosina favorita ¡Ey chiclin! A ver ¿Cuál es mi película favorita? Paranoia Paranoia Tu película favorita es La sana trepúsculo 50 sombras de Grey Que sí es verdad Y nunca No me mire ¡Ah! ¡No! ¡No lo digas! No respires Y tú sí me entiendes No respires Y tú sí me entiendes ¿Cuál es mi canción favorita? Tu canción favorita Es de Y que Y que ¡Ah! La música De 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 ¡Eso! ¡Cállate! Con tu figura Bésame Yo no sé qué ¡Báilame! ¡Báilame! Y yo con esa boca Bueno La canción favorita de cositas es Entre lujos y dinero ¡Eso! Ya Perdí Te congues Ya yo odio La canción La odio Es todo lo que tenga que ver con Tracks y Bonita Esta gente No me lo sé Pero Todos los tracks existen Dime uno A ver Que quiero cantar No Dime uno que me sepa Dime un tracks que me sepa No No te sabe ni uno Pero A ella le gusta todo lo que tiene que ver con Tracks y ese tipo de canciones Ok ¿Esa no era? Ayer cuando estaba escuchando Una música Le dije ¡Esa! ¡Mientras sigue a pie! ¡Ah! No, no ¿Cuál? ¡Ah! De que Someone I know No sé qué ¿Qué 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 Esa? Esa Es una Una canción Ahora la pongo Yo la inserto Y no me acuerdo ¿Qué ¿Qué Otra pregunta? Eh A ver ¿Qué Note ¿Qué no me gusta hacer? A Cosita no le gusta hacer nada Pero yo le digo que no le gusta hacer nada A Cosita no le gusta limpiar No le gusta bañarse No le gusta peinarse No le gusta estudiar A Cosita no le gusta hacer absolutamente nada No le gusta hacer nada ¿Qué no me gusta hacer a mí? ¿No te gusta? Pa' ver Ay no A ti no te gusta hacer todo Te gusta hacer ejercicio Levantate temprano Terapia Todo te gusta hacer A ti no te gusta que te quiten la televisión No le gusta o no le gusta Ah Pa' ver Pa' ver Pa' ver Ay Dios mío A ti no te gusta hacer todo ¿Cuál es mi serie favorita? ¿Cuál es mi programa de asesinato favorito? Todo A ti no te gusta Todos los programas de asesinato ¿Cuál es mi serie favorita? ¿Viva los niños? ¿Qué es eso? Es mi vida ¿Viste mi madre? ¿Cuál es mi serie favorita? No La patrona Ah no La patrona no La reina de azul Nacica De mi pareja Nacida Esa es Ay a ver ¿Cuál es mi materia favorita en el colegio? Recreo Recreo No hay más Pa' que le guste a ella Que recreo ¿Y cuál es la mía? Tu materia favorita en el colegio Era Yo me acuerdo que tú fuiste Maestra de geografía Cívica Historia Papá Esta es tu materia favorita Esa es mi materia de licencia también Vamos a ver ¿Y ahora qué me llamo? No sé Sí, vamos a llegar aquí Después vamos a trabajar Pero vamos a cerrar con una pregunta dura ¿Quién es el amor de tu vida? ¿El amor de mi vida? ¿Quién es el amor de mi vida? Bueno chicos Y esta es la última pregunta Esta es la primera parte del tag de la hermana Pero la última pregunta es un tanto difícil Porque es ¿Quién es el amor de la vida? Es así El amor de la vida de cada una El amor de la vida de mi hermanita Se llama Jerico Barroso Y el amor de la vida de mi hermanita ¿Quién es el amor de mi vida? Rayita abajo, rayita abajo 21, igual seguidme en mis redes sociales Como M Medianero De la primera parte, espero que les guste y nos vemos en la próxima Chao